Bueno, Facebook ya está ¿Ya estamos? Sí, en Instagram Ya está Genial, muy buenas tardes ¿Cómo están? Bien, bienvenidas y bienvenidos Los que se van sumando Voy saludando mientras Para ir rompiendo el hielo ¿Cómo están? Estamos transmitiendo de la ciudad de Moreno Provincia de Buenos Aires De mi queridísima Argentina, como siempre digo Para aquellos que se suman por primera vez Mi nombre es Mariela Venegas De la cuenta de Instagram No sé dónde está Instagram Acá, Instagram ¿Sí? Arte Besalete Y en la página también como Arte Besalete Una vez finalizados los vivos Pueden ahí contactarnos Ahí en el canal de YouTube Van a poder ver y visualizar Todos los vivos Algunas cosas que voy a ir haciendo Las voy a ir subiendo de a poquito Así que Bueno Bienvenidas Ahí les voy dando ahí unos segunditos Para que se conecten Para poder trabajar tranquilas Bueno, acá en Facebook Liliana Marino Hola, las esperaba Besotes Cuánta decoración Hola, Lili Pamela Maldonada Hola De Río Negro Te está viendo Bienvenida Rita Flores Hola Profe De González Catán Hola Rita En Jacarandá Fibrofácil Dice hola Acá estamos Hola André ¿Cómo estás? Después acá en Instagram Soy Dream Nartes Hola Camisita Clarisa Boitís Hola a todas Dice B. Faseyo Lili Romera Flavia Alejandra Díaz Bienvenida Patricia Dure Flor Puro Bricolage Patricia Dure Artista ¿Cómo estás? Gaby Cardoso También Es que eso es Instagram No sé si querés decir algo Vos antes de pensar Bueno Buenas tardes A todas las que se sumaron Buenas tardes Como detalle Estoy colocando Unas cintitas Nada más Ustedes van a colocarle Lo que ustedes quieran Vamos a aprender Algunas cositas Para poder decorar Todo lo que tenga que ver Con la deco navideña Para aquellas que se conectan Por primera vez Como les dije Estamos en las redes sociales De Arte de Saler Hoy vamos a estar Como sorpresa Trabajando con los Con las pinturas De los chicos De Antiquet Chal Felices Felices De poder Incorporar A nuestros proyectos Y dar Y dar así La bienvenida Como punto de venta ¿Sí? Para aquellas que Quieran Experimentar Con las pinturas Somos punto de venta Aquí en lo que es Zona Oeste Así que se pueden Contactar conmigo Directamente Me escriben Por privado O por el whatsapp Que después Mi hija Iba a dejar El número fijo Para que ustedes Puedan comunicarse Y probar Las pinturas ¿Bien? Así que bueno Estamos felices Estamos debutando Con las pinturas Así que gracias Antiquet Chal Por estar Y bueno Y acá estamos Y también vamos a trabajar Obviamente ¿Con quién trabajamos Los sábados? Con los Productos ¿Sí? Con todo lo que es Fibro fácil De los chicos De la artística Ahí Acá anda Vamos a trabajar El arbolote mamá El arbolote mamá Vamos a trabajar ¿Sí? Ahí Hay que lo corran Si No entramos Porque Viste Somos grandotas Así que vamos a trabajar En esta pieza En este Es de pino Así que yo ya Lijé suavecito Ya está preparada La superficie Para poder trabajar ¿Sí? Este ya está preparado Que este es uno Que había preparado Yo ya lo tenía Así que vamos a ir Incorporando algunas cosas También En el pino más grande ¿Sí? Pero básicamente Es lo que vamos a trabajar Vamos a trabajar luminarias ¿Sí? Que están hechas Con craquelador Tiene puntillas flexibles ¿Sí? Yo puse una lucecita Adentro Para que se vea Ustedes a modo decorativo Van colocando Lo que quieran Voy presentándoles Ahí se ve Según las luces Que ustedes coloquen ¿Sí? Esta es una velita Se va a ver El craquelado Según también Si lo quieren Esponjeado Va a tener más grande O más chiquito Las aberturas ¿Sí? Y trabajamos con Folex ¿Sí? Este paso Yo lo voy a obviar Porque ya les enseñé Folex Pero Lo vamos a Adaptar aquí También En lo que es La deco ¿Bien? Craquelado por acá Folex por acá Y foil ¿Sí? Fíjense que Con simples pasos Podemos armar Una deco Super tranqui Acá tenemos Un poco de pintura Puff Un poco de stencil Así que vamos A ir trabajando Y bueno Como debut Les dije recién Vamos a estar Trabajando Con las pinturas Para que ustedes La conozcan Vean los colores Hay unos colores Divinos ¿Sí? Miren lo que es Este color ¿Sí? Hermosos Los colores Nosotros Estamos felices Yo hace rato Ya quería Incorporarlas Así que bueno Gracias ahí A toda mi familia Que siempre está apoyando Hay unos colores divinos Tienen unas paletas De colores Impresionantes Y los pigmentos De las pinturas Ni hablar La textura Que ahora se las voy A ir mostrando Así que bien A partir de ahora Ustedes me van a ver Que voy a trabajar Todo lo que es La línea Una paleta extensa Tienen ¿Sí? Yo traje Algunas Para que ustedes vean Tienen la laca ¿Sí? Que vamos a trabajar Ahora también Laca Estos son Algunos de los colores Que yo Les reservé Para que puedan verlo ¿Sí? Este es un lila Una paleta Muy rica De colores ¿Sí? Así que bien ¿Qué les parece Si arrancamos A proyectar ¿Sí? Toda nuestra deco ¿Bien? Yo voy a correr Un cachito Esto por acá Al costado Me voy a reservar Estos colores Voy a trabajar Con el oliva ¿Sí? Este es el color Fíjense ahí Color oliva Voy a trabajar Con el rojo Natividad Voy a trabajar Con el blanco Roto Y con la laca Estos son los colores Que voy a ir Utilizando Por el momento ¿Bien? Bien ¿Estamos? ¿Arrancamos? Yo voy a correr Un cachito Voy a dejar Esta deco Por acá Ahí Yo la dejo Por acá Negrita ¿Está bien? Gracias Mimi Por estar ahí Formando Bienvenida La cuchurumina Y el cuchurumín Ahí Para ayudarme Bienvenidas Y bienvenidos A todos Me había olvidado De prender la luz Pequeño detalle Ahí está Yo lo dejo por ahí Si molesta Lo retiro ¿Sí? Vamos a arrancar Primeramente Le vamos a dar Una basecita blanca A toda nuestra pieza De pino En la parte Solamente De abajo Porque acá Voy a colocar Decoupage ¿Sí? El resto Lo voy a dejar así Porque es pintura A la tiza ¿Sí? Así que voy a trabajar Directamente A la superficie Bien Una vez que Le dimos El color blanco ¿Sí? Venimos al frasquito Arrancamos Fíjense Que acá Yo adelanté El paso Que este es el último paso Que vamos a dar Yo coloqué Laca Con un poquito De chibre O purpurina ¿Sí? Del color Que ustedes elijan En este caso Yo coloqué Plata Pero si quieren Pueden colocar Dorado ¿Sí? Yo ahí coloqué Plata Ahora ¿Sí? Que vienen Así Entonces Un poquito De laca Un poquito De chibre Pincelito Y voy a venir En la parte Donde tengo La puntilla Este es el último paso Esta vez Estoy trabajando Al revés De lo último A lo primero Vamos ¿Sí? Bien Ahí Dijimos que era Purpurina O chibre En este En este caso Coloqué Plata Un pincelito Desgastado Ah Se me apagó La vela Se me apagó La velita Interna Ahí Pincelito Desgastado No me tiren Los viejitos Déjenlo Como siempre Les digo Y ahí Vamos levantando Toda nuestra Puntilla En este caso Hicimos Puntilla Flexible No sé Si Gaby Está por ahí Gaby No sé Ahora voy a leer Todo Mientras te voy Leyendo Ahí Fueron los comentarios Antical Antical Se unió Claudilo Hola Bienvenida A las pinturas Flor También te saluda Te saluda Antical Las pinturas Ah Patri Hola Patri Encontrarte Artística También Mariela De arriba Lili Ceraolo Bien Analia Celeste La Torre Miriam Margarita Am Creaciones Souto Silvina Se me apagó La velita Viviana Graciela Costa Te dice Hola ¿De dónde Son los Arbolitos? ¿Qué artística? Te pregunto Artística André André No sé Si estás Por ahí Después Fíjate Si podés Poner El comentario Fijo De la dirección Igual Cuando Sube El video Ana María Potes ¿Qué color Es tan lindo? Te dice Que hermosas Cosas Punto Creativo Latas y Cactus Laura Sánchez Gladys Torres Ahí está Bienvenidas Chicas Bueno Empecé Entonces Del final Este sería El final Laca Con purpurina O laca Con gibret Del color Que ustedes quieran Yo elegí Gibret Color Plata Laca Y gibret Si estoy Utilizando Las pinturas Chal Si De antique O puede ser El gibret Dorado Si Lo mezclé Con el pincelito Empecé A levantar Todo el relieve De mi puntilla Flexible Si Esto sería Como paso Último Ahora El paso Primero Es lo siguiente Venir Vamos a un Craquelador De un componente Si En este caso Vamos a trabajar El craquelador De un componente Porque bueno A mi Se me resulta Mejor Si Ahí Coloco una buena Cantidad Una vez Que coloque El craquelador De un componente Vengo Una esponjita O puedo Venir A un pincel Cualquiera De los dos Ahí Ya corro Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí Ahí está Estos son los cuatro colores Los tres colores Que voy a trabajar Y la laca Con el gibret ¿Si? Hasta ahora Vamos bien Craquelador De un componente De un componente Bandejita Recipiente Lo que tengan Esponjita De lavar los platos O pincelito Como quieran Poca cantidad ¿Si? Poca cantidad Esponjeo O vengo Directamente Con el pincel ¿Si? Y aplico Con el pincel ¿Si? A ver Ahí Esponjeo Si yo quiero Que craquele Un poco Más grotesco Como siempre Les digo Ponen un Un poco Más de cantidad ¿Si? Esto seca ¿Qué pasó? Que se ríen No sé ¿Qué hizo ella? ¿Hice lío? ¿No? Bien Bueno Yo mientras Te voy leyendo Ani Artesanía ¿Tenés ganas De trabajar conmigo? Sergio Sergio Sabioli Bienvenido Sergio Normi Herrera Anticalcheck Mario Mario Cervera Rune Rune Ay Dios Hola Mario Hola Bienvenidas Y bienvenidos A todos los que se conectan ¿Si? Ro Lucerito Sergio Sabioli Te saluda Hola Billy Ludeco Oli Te dicen acá Hola Maru Te dice Anticalcheck B Hola Hola ¿Cómo está Familia Antique? Eh Ustedes lo saben ¿Cómo estoy? De las cinco y pico De la mañana Temblando con una hoja Estoy Porque es una responsabilidad Estar trabajando Con Con las pinturas ¿Si? Y sepanlo Eh bueno Sin sumos artísticos Susana Santagata Benditas creaciones Buenas tardes ¿Cómo están? Sadra Flores Todo Deco Benditas creaciones Y se da las bendiciones Bendiciones Silparra Bueno Eso fue Instagram Ahora hay Facebook Porque me parece Que hay preguntas Dame dos segundos Ante que lo venga ¿Si? Que hacemos Esponjeamos ¿Si? O con el pincelito Sin que seque Sin que seque Así como está Yo les enseñé Las puntillas Ahora te dejo leer Dijas Dale Vengo con las puntillas Yo este paso Lo voy a ver Porque ya se los enseñé Muchas veces Hay tutorial Entren ahí A la página O al Instagram Lo van a encontrar Directamente Sin pegamento Centrando Más o menos En el medio A ojo Si la quiero Más abajo La dejo Más abajo Si la quiero Arriba La dejo Arriba Si Yo la voy a centrar Ahí Al medio Nunca preguntamos Si se veía bien Ah Nunca preguntamos Bien Ahí te dejo leer Hija Apoyo Y ahora Una vez que yo lo centré Esto lo aprieto bien Y yo veo que está Perfectamente en el medio Voy a venir Al color deseado En este caso Voy a trabajar El rojo Natividad Y el oliva Ahora Como ya hice el rojo Natividad Voy a venir al oliva Y ahora si hija Te dejo Porque este es un paso fácil Que agitamos siempre Para activar Todos los pigmentos De las pinturas No se olviden Son unas botellitas Unos frasquitos de vidrio Mira Está debutando con ustedes El frasquito De vidrio Vengo A una espátula Si Siempre limpita Todos los utensilios A utilizar Como siempre les enseño Hasta el día de hoy Vienen Con la espátula limpita Colocan La pintura Si Y con esa cantidad Me alcanza a mi Para poder Esponger todo Mi frasquito Y ahora si Te dejo hablar Tranquil Anita Torres Que lindos trabajos María Alejandra Dice Hola La salud De Vicente López Buenos Aires Buenas tardes Miriam de Neuquén Hola linda Soy de Uyum San Juan Bienvenida Cariño Susana Lescano La frase del cuadro De atrás Es stencil O transferencia Dice Está hermoso La frase de atrás A ver que tengo Ah Es un stencil Sabrina Sabrina Duarte Dice Hola hermosa Patricia Hola Dice Hola profe Aquí de Chascomús Estela Mercedes Dice Que lindas las luces Hola de Entre Ríos Mónica Patricia Hola Como están Chicas Que lindo Soy de Bransen Esther María Irma Dice Hola desde Posadas Misiones Bienvenidas La tierra del reviro Del reviro La tierra colorada La tierra donde salen Los más ricos Reviros del mundo Mundial Acá hacemos reviros Sepanlo No somos de Misiones Pero amamos el reviro Pero tenemos parientes Si Así que sabemos Del contenido del reviro Lo que ocasiona En En nuestra familia Chucherías del alma Te dice hola Hola Miriam Conratti Te dice hola Rosana Moreira Hola Mariela Bellos trabajos Gracias Hola Mariela Hermosos trabajos Graciela Mabel Otrera Alicia Edith Hola Mariela Que lindos trabajos También Viviana Rocha Hola desde Tucumán Dice Susana Ceballos Desde Jujuy Ay me encanta Mi Jujuy Nos transpongan A todos lados Ana Karina Dice hola Perfe Bella Natu Muso Ya lo sabía Que era bella Ustedes le dicen bella Y ahora se agranda Todo el día Claro Ve que empieza A derrochar belleza Por todos lados Natu Muso Dice hola Desde Argentina Acá también Argentina Son pinturas Son pinturas a la tiza Te preguntan Sí Sí, 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 sí Estamos Debutando Sí Con las pinturas De Antique Chal Pinturas a la tiza Con unos colores Divinos Hola desde Córdoba capital Ay nuestro Córdoba querido Regalería cristiana Dice Llegué Tarde pero seguro Qué delicado está quedando Precioso Qué le pusiste a la base Te preguntan Qué le puse Para las que se van conectando Por primera vez O ahora Coloqué Craquelador De un componente Sí Sin secar Pegué Las puntillas Flexible Sí Las buscan ahí En las redes Ahí tienen tutorial Bien Una vez que apliqué Apliqué el color Una mano de esponja A mí me basta Y sin estar secando Comienza a craquelar solito Se ve acá Por acá Sí Voy a acompañar Con el secador Bueno Yo mientras te voy leyendo Margarita Pérez Te dice Hola hermoso Pero no sé Qué es el reviro El reviro Es una masa Que es muy parecida A las tortas fritas O sea Que son harinas Un huevo Y un poquito de grasa La sal Obviamente Es lo que se prepara En un recipiente Plástico Ah Ah Estoy dando La receta Del día Pintura y cocina Pintura y cocina Estamos aprendiendo Sí Que también En Paraguay También consumen reviro Sí Lo usan para Para Elaborar Sus flojes Saben Con kilos Comía Mi papá Que era muy senero Con huevo frito Mi papá Era un asesino A la mañana Con un cocido Y después Bueno Esa masa Se prepara En un sato Y después Va directamente A una olla Sí Y se cocina Pueblo lento Pueblo despacito Y uno tiene que estar ahí Con un Tipo una ¿Qué sería? Como una cuchara de madera Y se va aplastando Y se van haciendo Unas bolitas Chiquititas Que una vez Que ya están cocidas Esa masa Se cocina Quedan todas Bolitas Chiquititas Y eso Eso está más Correído ¿Sí? Ah ¿Qué pasa? Sí No No Que apague No pasa nada Sí Totalmente Ah Sí Por favor Gracias Dejé la avenida Aprendida Y no había nada Obviamente Que por Tema de tiempo No lo voy a secar todo Porque si no Voy a tardar mucho Pero fíjense Que yo lo acerco Y lo mismo Que hice acá Y lo que va a aparecer ahí Que es el craquelado ¿Bien? El craquelado ¿Sí? En este En esta ocasión Tiene Es craquelado Chiquitito No craquele grande Porque No le puse Tanta cantidad Como esto Tiene que estar paradito Y que se seque solito No quiero que se me haga Los Los Amontonamientos ¿Sí? Esas Esas costras Que quedan feos Entonces Poca cantidad Nos asegura Siempre la prolijidad Del trabajo Una vez que esto Está seco Recién ahí Yo le voy a dar Una mano De laca La dejo secar ¿Bien? Una manito de laca Dejo secar bien Una vez que yo Lo dejé secar bien El último paso Es el que le enseñé A lo primero El pincelito Con la laca Y el chivré ¿Sí? En esta ocasión Utilicé plata Acá puedo Colocar cobre Si quiero O plata ¿Sí? Y ya hago el jueguito Un moñito Y tenemos La deco preparada Acá podemos seguir Colocándole cosas Si queremos ¿Bien? Bueno, hola María Acá estamos Bella Después dice Hermoso Bien Qué rico Gracias Dice hola Me enganché tarde Le pasaste algo Abajo de la pintura Craquelador Craquelador De un componente Utilicé En esta ocasión Ahí está Justo habían preguntado Eso Bien Bien Dejamos los frasquitos Nos olvidamos Un ratito De los frasquitos ¿Sí? Así nos quedaría Y este le falta El último paso Bien Yo lo retiro Lo dejo por ahí Y vamos al árbol El primer paso Que fue Que les dije Que había que hacer Voy a apagar las lucecitas Y ahora sí Voy a retirar un poquito Este Ahí El arbolito Los frasquitos Los retiro Deme unos segunditos Bueno Mientras yo estuve leyendo Mientras acomodas eso Bien ¿Terminaste? Dale Lee Ah Una mano Acuérdense Una manito Solamente de blanco Y ahora vamos al otro paso Léeme si querés Silparra Benditas creaciones Te hizo las bendiciones Mónica Galvez También Ale Snyder Creaciones Uriel Ana Mam Eh Pará 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 ¿Qué pasó? Ahí está Ana La Merallo Creaciones Uriel Se ve bárbaro Están divinos Esos frasquitos Lali Rodríguez Perfecto Se ve Ana Palía Ana Malí Ay Dios Estoy retrabada ¿Qué pasó? Ana Lía Palomo Lidia Servidio Desde Mendoza Mirando Ay Qué lindo Esther Martínez Silvia Viviana Hermosas puntillas Y quedan muy lindos En los frascos Ana María Fernández Verónica Laura Ahora Seguís leyendo Dale Ponemos top Ahí Bien Servilletas de papel ¿Sí? Yo voy a trabajar Servilletas En el fondo De mi cajoncito ¿Sí? Eh De pino Recuerden El pino Lo lijan suavecito Con la lija Más finita Que tengan ¿Sí? Le damos Solamente al cajoncito En la parte de abajo Ahí Las piezas de pino De fibro Las pueden conseguir Todas ahí en la artística Eh André No te olvides De dejar ahí Sí, sí Ahí dejó Y ya fijé el comentario Genial Ahí está Eh André Ahí ya les dejó Bueno Acá se me Ahí Tiene dos capitas Acuérdense que tiene Dos capitas Las servilletas ¿Sí? Ahí vamos Ahí Tarde Eh Ahí ¿Querés leer? Mientras yo termino Sacar la última capita Chic de colámica De Ay ¿Sí? Chic de coláminas Estoy retrabada Chicas Hoy Me levanté de temprano Mari Gómez Eh Gloria María Hola Bella Te dice Mari Gómez Hola ¿Qué la causaste? Te preguntan Estoy utilizando Las lacas De los chicos De Antique Chac ¿Sí? Ahí les muestro Deme dos segundos Que no quiero destrozar La servilleta Bueno Acá dice Me encantan Esos fracos De Antique Chac Bueno ¿Vieron que hay servilletas? Miren Fíjense Que hay servilletas Que sale perfecto En la parte de atrás Las dos capitas Bueno Esta Esta no es la excepción Esta me Me hace renegar En pleno oído Pero acá te preguntan ¿Qué hacés? Jamán K Ema Tejidos Artesanales ¿Cómo? Dime Ema Tejidos Artesanales ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No Acá hay un nombre Que es Jamán K O sea Será Jamán Karina Algo de eso Jamín Hola Te dice ¿Ves? Acá Justo comentó Del nombre Que te estaba diciendo Te dice Hola Valeria Garay Me voy para Facebook Si chicas Cualquier cosa Se van para Facebook En la página Los comentarios Obviamente No los sacamos En Instagram ¿Por qué? Mimi Porque Por ahí Hacen preguntas Y no No las voy a poder leer ¿Y en Facebook? ¿Qué hacen? Pingui Para la derecha Y se desactivan Los comentarios Automáticamente ¿Sí? Recuerden Que se pueden Suscribir Al canal De YouTube De esa forma Ustedes nos ayudan Un montonazo ¿Sí? Estoy utilizando Laca ¿Sí? Ahí me quedaba Esa Que no había contestado Y mientras El CPU Va girando Yo me voy acordando Y les voy diciendo Bien ¿Qué estoy haciendo? Desgajando Mi servilleta ¿Podría haber obviado Esta parte? Sí La podía haber obviado Con el tiempito Pero no importa Lo hacemos En Live Bueno Paula Paula todo dulce Rincón Rincón del arte Todo lo que quieras Paula Acá estamos En la ciudad De Moreno Zona Oeste Te dejo mi celular Ahí Clavadito En las historias Y me envías Todo lo que vos quieras Y algo hacemos A cambio De última Mary Landelly Bueno Bueno Eso fue Instagram Bien Después Acá dice Hola Soy de Más Ahí está Ahí bueno Acá No sabría pronunciarlo Más Bueno No sé No sé dónde es Es un nombre raro Sí Bien ¿Qué hago con la laca? Yo coloqué Laca directamente Para poder Adherir mi servilleta ¿Sí? Coloco Laca Acuérdense Colocamos Laca Bueno Acá Hermoso Te dicen Quedó muy lindo Hola Estela Mimiarte Hola Saludos Y cariño Desde Guatemala TV Sonia Toledo Ay qué lindo Bienvenido Bienvenido a Guatemala Soy Alvi De Termas De Río Hondo ¿Cómo es que se pronuncia? ¿Cómo? Machuay 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 Ingeniero Machuay Sí Acá puso Soy de Machuay Ingeniero Machuay Gladys Mancilla ¿Eso es lo que no te salía? Sí Dios mío Es que nunca había Yo sí conmigo Ingeniero Nunca había escuchado Eso ¿Dónde queda? Creo que queda Pasando Villa Tessai ¿Puede ser? No No, no Hasta ahí ya me dio el window No, nunca había escuchado ¿Qué estoy haciendo? Apoyando mi servilleta Y ya la estoy bajando ¿Sí? No sé Quiere orientar a la hija Y la manda Para cualquier lado No, pero Creo que pertenece A la zona oeste A ver A ver Decinos Alejandra Zapata ¿A dónde pertenece? ¿Qué partido? Yo creo que es A la zona oeste Si es a la zona oeste No sé si es mate vos ¿Ok? Hola ¿Cómo están? Tardes Soy Gladys Mancilla Hola Soy Graciela Dicen acá Ahora vamos a Vamos a esperar la respuesta ¿Qué estoy haciendo? Bajando la servilleta Con un pincelito suave De en medio Para afuera Y sacando Todas las arruguitas Y de paso Ya estoy protegiendo Mi servilleta Con la laca ¿Bien? Si quedan Imperfecciones No se haga ningún problema Porque ahora Esto no va a quedar Solamente pegado Lo vamos a ir integrando Con un poco de pintura Mira Acá Te están elogiando Tu ropa ¿Mi ropa? Dice Me gusta como te luce Tu color de ropa Dice Mari Gómez Bueno Gracias Gracias Hermoso lugar Escobar Pilar Dice Ah Escobar sí conozco Sí Escobar sí Para el lado De De donde está Este conocido Ah Ahí está Y contestó Ingeniero Machu Es Escobar Ah Viste Escobar Ah Era para allá Para Claro Nada que ver Nada que ver Se perdía Iba a cualquier lado Si la invitaban Mirá vos O sea Sí Escobar sí conozco Pero No 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 Gracias por informarnos Y Acá dicen Y los matecitos Los matecitos bien Nos mandaron saludos todos Sí Por ahora No No apareció Ninguno Sí Si alguien sabe el paradero No importa Nosotros seguimos acá Terminando Ahí Ustedes Con prolijidad Se toman todo el tiempito Y lo terminan ¿Sí? Después lo terminamos de integrar ahora En un chiquitín Bien Vamos a uno de los colores Acá dice Qué genial Las dos Me hacen reír Dice Y eso que no estamos tan prendidas Oye Eso que está Mi hija ahí Que no sé Se trabajó Toda Y yo que tengo menos dirección En mi GPS Bien No se olviden siempre De agitar las pinturas Siempre Sí Siempre 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 Para que No sé qué onda ¿Qué pasó? No se nos actualiza el window Graciela Acevedo Dice Conocí a la profe En el vivo De Laura Patterson Dice Ah Bienvenida Qué bueno ¿Te gustó las flores? Ahí Todavía no No subí las fotos Del proyecto Que anda por acá Que ahora después Mi hija se los muestra Eh No subí la foto final Tienen razón Así que después Las voy a subir Mira Acá dice que les gusta También tu ropa Te siguen elogiando La ropa Gracias Ahí vieron El saquito Ese se lo regalé yo Sí Me lo eligió Mi cuchurrumín El cuchurrumín Se está haciendo El soto Tal cual Tal cual Bien ¿Qué hacemos? Vamos a venir A este color Oliva Que es precioso 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 ¿Qué estamos haciendo? Pintando nuestro arbolito El otro día El sábado pasado Pintamos El de fibro fácil Que quedó Una monada Que utilizamos Alambre gallinero ¿Sí? Le dimos nuestro toque personal Como siempre A todas las que se conectaron Y están por primera vez Bienvenidas y bienvenidos A familia A familia Arte de Saler ¿Qué más tengo para decirles? Que estamos estrenando Que estamos estrenando Las Pintu Que todos los insumos Los van a encontrar ¿Dónde? Las que siempre están presentes Desde el mes de marzo En la artística ¿En qué artística? En la artística A jacaranda Bien Los van a estar atendiendo Andrea Ahí está Y las Pintu En este caso Somos punto de venta Nosotros Arte de Saler Como primicia En zona oeste Así que estamos felices De poder Estar Como punto de venta Y trabajando Con todas las pinturas Y toda la línea De las Pintu Que tienen unos hermosos colores ¿Sí? Ahora vamos al otro color ¿Sí? Que en este caso Es un rojo Natividad A mí me encantan Los envases ¿Sí? Los envases son de vidrio En este no se ve En Instagram Acá no Los envases son de vidrio Color Precioso Precioso Está bueno Porque son reciclables Exacto Nosotros que nos encanta Reciclar Ahí Y a diferencia De los potecitos De plástico O todo lo que tenga Que ver plástico No se adhiere ¿Sí? Sale perfectamente No desperdiciamos Nada Ni un poquitito De lo que es pintura Todo Utilizamos Los colores Son unos colores Vivos Eh No sé Qué más puedo decir Elogiar a las pinturas ¿Sí? Ustedes saben Que cuando a mí Me gusta algo Se lo voy a Recontradecir Cien mil veces Y bueno Acá estoy diciéndole Diez mil veces Bien Bueno Mientras te voy leyendo Pasando Tigre Pasando Norderta Dice Zona Norte Lo de Escobar Era Ah Sí Bien Color Te falta Te falta calle Mimi No Ni idea A mí me lleva Mi papá Porque yo salgo A la esquina Y me pierdo Rojo natividad Miren lo que es Este rojo natividad Que es el que Estuvimos acá En el frasquito Es el mismo rojo Y el verde El color oliva Que estuvimos utilizando Recién Lo estoy aplicando También acá En el frasquito Divino trabajo ¿De dónde son ustedes? Nos preguntan Moreno Provincia de Buenos Aires Zona Oeste Bien ¿Qué más iba a decirles? No se olviden De pasar por el canal De YouTube Suscribirse Darle me gusta Compartan en sus redes Para eso está el canal Para que ustedes Puedan seguir Aprendiendo Bueno acá dice Que se perdieron El vivo En tu vivo En el de Laura Igual quedó guardado Creo ¿No? Sí Está en mi cuenta De Instagram Acá dice Me encantó Qué lindo Me encanta El proyecto ¿Tiene buen gusto Tu hija? Ay sí Sí Tiene buen gusto Qué lindo color Dice Me encanta La deco De ese árbol Hola Acá dice Norma Qué lindo Verde Ay sí Me gustó a mí También el verde Es hermoso ese verde Saludos de Colombia Hermosísimo Mirá a Colombia Qué lindo Bienvenido Zoraida Bienvenida Zoraida Cardona Zoraida Zoraida Ahí está Qué bueno Los potes De pintura No los conocía Dicen acá Bueno Eso fue Facebook Ahora Instagram Un toque de excelencia Terrible La presentación El packaging La envoltura Para que los Las pinturas Lleguen A destino Que lleguen Enteras Desde la atención Todo Así que Estamos muy felices De poder ser punto de venta Longo Insumos Te saluda Feliz cumpleaños Daniel Feliz cumpleaños Todo Longo Don Longo Yo le escribí hoy Ahí por una publicación Así que Muchas felicidades Familia Sí Yolanda Costa Miriam Sánchez Totalmente Están graciosas Dice Y nos contenemos Porque Nos contenemos bastante Karo Enesco María Alejandra Dulce Letalle Susy de Cinque Dice hola Hola chica Marcela Godirio Dice hola Hola Marce Olis Dice Marcela Estuvo Con las botas En el vivo En Prendedor Dice unas botas Preciosas Porcelana Tría Una botas Así que el vivo También lo pueden encontrar Ahí en Youtube Marina Porcelana También Andy Creaciones Marcela Cerámico L. Deco Marcela Dice que lindo Maru Te dice Marce Estela Franco Muy publicivo ¿No? Te dice Sí Te dice Vos le pasaste Una mano Le pasé Una mano Bien Tengamos en cuenta Que esto es Pino Bien Laura Patterson Hola profe Laurita Andy Creaciones Detalles Taller y Deco Dice Que color es más bello Acá te dicen Para que hay muchas preguntas Acá Dale Hola chicas Saludos desde Tucumán Hermosos todos los trabajos Dice Valentina Moya Sí Qué nombre Que nombre es el canal Dice El canal Lo encuentran como Arte Besaled Sí Van a encontrar El mismo logo Que tienen en ambas redes Ahora que están ahí O en la remera El mismo loguito Lo encuentran en el canal Para que ustedes ahí No se pierdan nada Vienen muchos tutoriales Y videos Y los voy a subir Directamente al canal Y después Lo van a poder compartir Ver y todo lo que quieran Vienen también Los cursos online A partir de diciembre Sí Estamos diseñando En qué plataforma Vamos a estar Con la Acá con mi hija Que me va a estar ayudando Y si no A partir de ahora Te Me acabo de enterar Bueno Zoraida Te dice Gracias por la bienvenida Bendiciones Que era de ¿Colombiana? Sí Gladys Mancilla ¿De qué lado de Moreno? Yo soy de Moreno Por Ruta 23 Sí Sí, también Trujuy Precisamente Barrio Mariló Lomas de Mariló Moreno Susana Te dice ¿Estás en la vecina entonces? Sí, cerca Bien Susana, qué lindo Qué buena onda Te dice acá Alejandra Te olvidé de arrobar A los chicos de Strong Rock Así que después Los voy a arrobar Dale En la corda Gustavo Toda la línea de Gustavo También de los chicos De ahí de Strong ¿Sí? Que tiene unos esténciles Fabulosos Yo le di Una mano Bien Una mano Si ustedes quieren Le dan dos Bien Yo voy a Como siempre A mí me gusta La parte de la madera Así que voy a dejar Partes de la madera Que se entrevean ¿Sí? Así que voy a aprovechar Y voy a hacer Una lijadita ¿Bien? Que se vea Un poco Mi madera Que quede Medio rústico No quiero Que quede Totalmente Cubierto ¿Sí? Ahí voy a De gastar Y que se vea También un poco La rusticidad Los nudos Que tiene mi madera Eso es a gusto ¿Bien? Acá Susana Dice Soy clienta De Sacarandá Fabiana Ascua ¿Qué colores más bellos? ¿Listo? Muy buenos productos Siempre con buena onda Bueno Desde Ezeiza Les hago el aguante Hola hermosa Basta De modelar ¿Sí? Perdón si te corto Sí, no Está bien Qué lindo stencil De hermosa combinación Ya me suscribí Ya me suscribí Chicas Hola hermoso Lo que haces Desde Rawson Chubut Ah, Rawson Donde fue la abuela ¿No? Claro Ya está Ya me suscribí Te dicen Somos vecina Apareció a mí ¿Quién apareció? Ah, mira Ella es del cruce castelar Ah, bien Podemos contactarnos ahí Eh, profe ¿Cuándo empieza Con los seminarios? Te preguntan Bien A partir de diciembre Comenzamos todos los seminarios Online ¿Sí? Si ustedes quieren algún proyecto especial Me lo hacen saber ¿Cómo me lo hacen saber? Me escriben directamente Al WhatsApp Que mi hija seguramente Eh, después lo deja ahí O si no se los digo ahora O se me los paso por privado No pasa nada Igual en el perfil está Ah, está En el perfil de la página Está Y en el Facebook también Bien, ahí 1140 787273 ¿Sí? Me escriben Por si quieren Alguna clase especial Bien Pero a partir de diciembre Ya tenemos proyectos armados Directamente Para trabajar juntas Bien ¿Los vivos van a seguir? Sí van a seguir los vivos ¿Sí? Bueno Acá Los vamos a seguir manteniendo Yo dije Desde marzo Hasta diciembre Que yo no iba A hacer seminarios Para cobrar Iban a hacer todas Clases gratuitas Así que en marzo En diciembre Cumplimos ahí Nuestra promesa De mantenernos ahí Todos los vivos Gratuitos Acá Marcela Agodirio Te dice Quiero ese pinito Para mí Dice Ah bueno Dale Hacemos un ¿Cómo es? Un truque ¿Qué voy a hacer? Me voy a ayudar De algo Por acá Acá panadería Te dice Qué hermoso Panadería 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 Te amamos Ahí Bien Pasta de modelar Me acuesto Como siempre les digo Me acuesto En la orillita Y deslizo Sin miedo Estoy untando Mi tostada ¿Sí? Con casancren Dietético Hola Chicas Dulce de leche Light No me lo creo Ni yo Ahí Patricia Peluso Viviana Ávila Acuérdense Ustedes Siempre De colocar La cinta ¿Sí? La cinta De enmascarar Acá dice Muchas gracias Por enseñar Tu conocimiento A profe Bien ¿Qué medida Tiene el pino? Dice Ah Me mataron Bueno Ahora te busco La medida El stencil ¿Dónde lo consigo? Dice Los chicos De Strong Rock Directamente Te comunicas Con ellos Después yo Arrobo Todos Los insumos Que utilicé Yo los arrobo Y ustedes De ahí Pueden Comunicarse Directamente Con cada uno ¿Sí? Arrobo Arrobo La artística Que está ahí André Arrobo A los chicos De Strong Que son Los stencils Que A mí Me sirven ¿Sí? Me gusta Trabajar Con esta línea De stencils Mira Porque su calidad Es diferente ¿Sí? Eh Fíjense Ahí Ahí lo saqué ¿Ven? Bien Perfecto Voy a trabajar Maderita Por maderita Con una palabra Diferente En este caso Utilicé Felicidad Y después Tenemos Ahí Amor Soñar Amar Fe Paz Lo que quieran Para el año ¿Sí? En alguna De estas maderitas Obviamente Voy a obviar ¿Sí? Dejo acá el stencil Que se va Al pato Al aguapato ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar Con la pintura Puff ¿Sí? Eh También los insumos De Gaby Yo voy a estar Arrobandola La pintura Puff Es una pasta ¿Sí? Que Se expande ¿Con qué? Con calor Entonces Yo voy a colocar Fíjense Que por ejemplo Acá en el pinito Chiquitito Coloqué En alguno De los extremos ¿Sí? Imitando Como que es nieve ¿Sí? Entonces Voy a venir Con esta Pasta ¿Sí? Lo que voy a hacer Es lo siguiente Con una Espatulita En algunas Partes ¿Sí? ¿Sí? Se seca Yo lo tengo Que secar Lo puedo secar Con secador O lo puedo dejar Que se seque solito ¿Y cuándo se activa? Cuando yo aplico Calor recién Calor Entonces Mari ¿Puedo utilizar El secador De pelo? Puedes utilizarlo Pero no llega A cumplir Bien ese propósito De que Mi Mi pasta Se expanda ¿Sí? Duplique O triplique Su volumen Entonces ¿Con qué sería Mari? Con una pistola De calor Sería lo ideal Nosotras ¿Con qué? Bueno, nosotros ¿Sí? ¿Ella ¿Con qué lo va a hacer? Yo ¿Con qué lo voy a secar Ahora? Con secador De pelo ¿Sí? Lo seco Con secador De pelo Y Al finalizar ¿Sí? El vivo Una vez que esto Está sequito ¿Yo qué hago? Voy a colocar Un pañito O una O un Papelito Y le paso La plancha En mínimo ¿Bien? Y de esa manera Se va a ir levantando La pintura ¿Sí? Sin ningún problema ¿Bien? Ahí le di Dos opciones Para que ustedes Puedan trabajarla Sin ningún problema A lo que es La pasta textil Pur Bueno, acá Ivana Giordanengo Te miras de acá Cerquita Desde España Dice ¡Bienvenido a España! ¡Acá la vuelta! Ahí Yo coloco A donde quiero ¿Sí? Esto Recuerden Que se expande ¿Bien? Bueno Acá Ahí Justo Contestó Esa caranda Ese pino Mide 60 centímetros Gracias André Bien Vamos a los sellitos ¿Hay alguna Pregunta? ¿No? ¿Qué es Arrobo? Arrobo Arrobar es cuando Dejas la etiqueta De la persona Que estás mencionando Sea de Fulanito Lo que sea Queda ahí Sellos En el mercado Encuentran un montón Motivos navideños No tengo sello Mari ¿Qué otra cosa Puedo utilizar? Estensil ¿Sí? No tengo estensil Podés aplicar Porcelana fría Y tarmas diseños Vos mismas Como les enseñé El otro día Con corazones Y estrellas Yo Tengo este ¿Sí? Que son como Unos copitos Voy a seguir En esta gama De color Y lo que voy a hacer Ahora Voy a Colocar Un poquito Del color Blanco ¿Sí? Ahí les muestro Ahí casi se lío Y se lío Se me cayó Blanco roto Bueno, acá dice que prolijo Queda la palabra Con esa técnica Pasta Puff Sirve para madera Preguntan Sí, estoy aplicándola En pino Bien Bueno, acá Blanco roto Coloco Un toque de arte Corazón Bueno, seguida Dale Coloco Blanco roto ¿Sí? Sellito Otra vez ¿Ven? Y voy a venir En algunos sectores Voy a apretar Y levanto Y miren Si no hace una chulada Ahí Pingui Apreto No apreto Fuerte Fuerte ¿Por qué? Porque El sello es redondito Lo que me va a marcar Va a ser el redondo Y va a quedar Medio desprolijo Entonces Solamente Apoyo ¿Sí? Ahí Y ya sale Perfecto Diseño Puedo seguir haciendo Mari acá Sí, todo lo que quieras Todo lo que a vos Se te ocurra ¿Bien? Bien Seguimos acá Fíjate Yo coloqué Sellitos Tintura Puff Que se expande ¿Sí? Lo activamos Con el calor Utilice Stensil 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 Y acá Agregué Foy ¿Sí? Agregué La pasta Sí De modelar Con Foy ¿Y qué es el Foy? Ahí vamos Colocamos también Efecto Autoadhesivo En algunos sectores ¿Sí? Que es el pegamento Para que se pueda adherir Nuestro Foy ¿Sí? Y yo lo que hago Es Colocar Con un pincelito Decime hija Si vamos bien con la hora No tengo ni idea Cuánto vamos Con un pincelito En algunos sectores Voy a ir colocando Mi efecto Autoadhesivo Vamos Casi Dos horas No ¿En serio? No Mentira 52 minutos Ay por favor Casi me Me enfartaste Bien Lo seco ¿Qué hice? Lo esparcí Con un pincelito Cerro Dios mío Esta hija Mía ¿Cómo me van a hacer Que sojito? No se puede Dejarlo así Bien Bien Ahí Y no tiene que Quedar producto Limpito en mi dedo ¿Sí? Limpito Tiene que quedar Mi dedo Una vez que yo Tengo limpito Mi dedo Puedo venir A una lámina Foy Que es una Física también Ahí lo consiguen ¿Sí? Yo no lo corté Ahí Apoyo ¿Sí? Puede ser en color dorado Puede ser en color plata ¿Sí? Y con la parte de la uña Hago así Y va saliendo perfectamente mi lámina ¿Bien? Ahí ¿Cómo? Si no tenés uña Con cualquier cosa No pasa nada Este hombre Ahí Fue terrible Ahí Bien Eso como detalles ¿Sí? Color plata Color dorado Fíjense en ustedes Los colores Todo va a depender también De los colores Que ustedes utilicen ¿Qué nos falta? ¿Sí? Obviamente Por el tema de tiempo No puedo seguir avanzando Pero es prácticamente Lo que yo hice acá ¿Sí? Es acá Coloqué pasta de modelar De vuelta Como hicimos acá Y después Arriba pinté Hice al revés ¿Sí? Entonces En esta parte Del cajoncito Yo coloco la pasta ¿Sí? Que ahora ya la No sé dónde la dejé La pasta Acá Yo lo que hice Fue colocar la pasta Por ejemplo Acá yo tengo otra guarda Miren la que se está guardando De este stencil También de los chicos De ahí De Strong ¿Sí? Es hermoso Después Yo les arrobo ¿Sí? Les arrobo Todos los materiales Que estoy utilizando Para el vivo de hoy Recuerden Recuerden Como les dije ¿Sí? Son los puntos de venta ¿Sí? A mí me encantó El primero Miren lo que es Hermoso Precioso Como vos Bien Bien Gracias Hija Bien ¿Qué hice? Coloqué el stencil Hoy está Pantalmita Dios mío Y de fondo Mi perro Para rematarla Ahí está ¿Qué hago? Voy Esperen que me olvide La espatulita Acá está la espatulita Ahí Ahí Voy a tomar Pasta de modelar Recuerden Que estoy utilizando Pasta de modelar Directamente Yo voy a venir A mi cajoncito ¿Bien? Ustedes se toman bien El tiempito De centrarlo De colocarse Las cintitas ¿Bien? Ahí Yo lo que hago Es Ahí Terminar Esta partecita Una vez Que yo Coloco Esta pasta De modelar Sobre toda Mi pieza De pinot Ahí termino Acá Voy a dejar Que esto se seque O acelerar Con el secador De pelo O con la pistola De calor Depende Ahí lo que tengan Ustedes Una vez Que se secó Recién Ahí Voy a pasar Mi pintura ¿Bien? Ahí Te lo dejo De tarea Muchas gracias Ahí Ahí ¿Sí? Una vez Que yo Hice esto Recién 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 Ahí Que se secó Perfectamente Voy a venir Al color Que yo Más desee ¿Sí? Puede ser El rojo Natividad Puede ser El verde ¿Dónde está? Acá El oliva ¿Sí? O puedo Colocar el blanco ¿Sí? El blanco Con el oliva Ahí En todo lo que es La parte del cajoncito Y como último paso Que me faltaría Adentro Terminamos Con los sellitos ¿Sí? Con los sellitos Que estuvimos Utilizando Y con pincel seco Vamos a ir Ah, esperen Que toque Todo el esténseo Ahí En esta parte Lo que hacemos Es pincel seco Entonces Podemos venir Con el color Oliva Ahí Pasamos En una servilletita Nuestro pincel Y lo que vamos haciendo Es Integrando Toda nuestra servilleta Acá podemos utilizar Si queremos Esténciles Adentro ¿Sí? Yo Por tema de tiempo No lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Pero Volando Para que no se me Pase la La hora ¿Sí? Pero igual Creo que se me pasó Yo la hora No sé cómo vamos 5 Ahí 57 Bien Ahí Voy generando Todo Una manchita Para que mi servilleta No quede como que Lo pegué Y se acabó Y me olvidé No me gusta Que quede así Así que voy a ir Integrando Con pincel seco Voy a ir Con mi sellito Voy a Colocar la pintura Descargo Apoyo Y voy integrando Toda mi Servilleta Bien Acá estoy utilizando Otra vez El oliva Y el natividad Ahí Voy apoyando Ustedes Se toman Todo el tiempito Ahí Con la Con el pincelito Seco Ahí Y ahí voy Ahí Bien Fíjense Ahí se ve Mami Voy a ir Integrando Si Así Tráemelo Más para adelante Pero así como está Obviamente Que por tema de tiempo Yo Obviamente Me falta Si Me falta Terminar de integrar Pero Quiero que más o menos Ya tengan El diseño Terminado Yo ahora me voy a quedar Terminándolo Y después Les voy a subir El proyecto Para que ustedes Lo vean Si Bien Entonces Que me queda Mariela Por hacer Barnizar Si Lo vamos a En este caso Vamos a laquear Vamos a utilizar La laca Si Ah no Me equivoqué Acá está La laca Con dos manos De laca Ya está más que suficiente Y protegido Nuestro trabajo Forma de decorar Ahí Fíjense Que nosotros Terminamos Nuestra pieza Podemos colocar Ahí Ahí El foil Que yo Se los había enseñado Así que Busquen ahí El tutorial Así yo no Vuelvo a repetir De vuelta Eh Tienen un montón De 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 proyectos Que ahí Los pueden ir a buscar Y los pueden Eh Implementar Si Este foil La velita Frasquito Craquelado Craquelado Bonito Colocamos La luchita Ahí Ahí voy Ya, ya, ya Verá que ahí corro todo Y Ahí colocamos Nuestras luchitas Puede ser Donde están Los frasquitos Puede ser Entre medio De Esperen Que se me mareó Todo La La luchita Es re complicada La luchita Ahí está Ustedes van ahí Y van acomodando Pipi 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 Adentro del cajoncito Y nos queda Todo Chulo Chulo Si Y acá está El bebé Si Ahí está el bebé Y está la mamá Que está en proceso Correle más para Tu lado Para mirar Como que Abrazalo un poco Espera Que limpio Gachito Mi mesa Espérenme Unos segunditos Que corro Así yo les muestro Bien Ahí Voy a correr Bellísimo trabajo Te dicen acá Me encantó Ahí voy Decime vos Y la estrella Y la estrella La dejamos así Sin pintar La estrella La estrella Yo la iba a hacer Con foy Pero no llego Con el tiempo Ya Bueno la estrella Le hacen lo que quieren Ella no llega ahora Con el foy Pero Pero podemos Tranquilamente Colocarle foy Plata Si Este es El color cobre O lo mismo Que le hiciste Al frasqui También Podemos Craquelar La estrella Si Yo porque Ya no llego Con el tiempo Chica No es que No lo quiero hacer No llego Si Trate de Hacer Todo lo que Hice Igual El lunes Vas a estar subiendo La foto del proyecto Si Terminado De más que seguro Que voy a Seguramente O craquelar Algún brillito Algo de eso Le pongo Hermoso el proyecto Hermosos gracias Precioso Felicitaciones Belleza Te dicen acá Muy buenito Profe Mariela Gracias Muy lindo el proyecto Te felicito Hola bella Saludito de Noquén Estamos trabajando con mamá Te dice Paula Me encantó Hermoso el proyecto Bueno Y así Muchas gracias Me alegro Que les haya gustado Siempre Muy fácil Y cálidamente Enseñado Es divino Bueno Me alegro mucho Felicitaciones Y bueno Acá Como les dije Hace un ratito Somos punto de venta De las pintos De Antiquet Chan Para que ustedes Puedan también acceder A todo lo que Los insumos que tengo Yo lo adquieren En la artística Y lo que es pintura Se comunican Directamente conmigo Si Somos punta de venta En lo que es zona oeste Bien Les vuelvo a repetir Obviamente Vamos a seguir Estando con los vivos El día mes que viene Nos toca Vivo Emprendedor A las 5 de la tarde Próximo sábado Otro especial También de navidad No se olviden De conectarse Y suscribirse A lo que es El canal de youtube Ayúdenos en esa parte Comenzamos en diciembre Los cursos online Si Va a haber proyectos Lindos Que los voy a ir subiendo Así que Siempre Verifiquen Las historias De las cuentas Que casi siempre Voy a estar anunciando Ahí Bien Y después seguramente Como publicación Bueno Acá te dicen Hermoso 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 Proyecto Las pinturas Las vendeja Cananda Te preguntan No Las tengo yo Las pinturas Si Lo que es pintura Se comunican conmigo Bien Hermoso el trabajo Mi celular Está en las redes sociales Y si no se los digo 1140 787273 Bien El vivo queda guardado Y cualquier cosa Al directo Un mensaje directo Hermoso Te dicen acá Gracias Me encantó Te dice Susi Anti Los chicos de la pintura Dicen Hermoso Maru Bienvenida Y a por más Te dicen Xavi Chiqui Xavi Chiqui Sergio Salvioli Te dice Excelente Hermoso Me encantó Te dicen acá Las chicas Bueno Cerrazo Si Ya estamos Si Bueno Esta es la propuesta Del día de hoy Espero que les haya gustado Que la puedan Poner en práctica Si Pasos fáciles Pasos sencillos Algunos Los aplicamos Otra vez En vidrio A mi Amo el craquelado Así que Trato de colocarlo Siempre Así que bueno Gracias Por vernos A esta hora Gracias por Este sábado Compartirlo Con nosotros Y bueno Nos seguimos Encontrando En la semana Y se comunican Conmigo Cualquier cosa Bien Que tengan Un excelente Fin de semana Pásenlo lindo Disfrutan en familia Todo lo que puedan Y bueno Y estamos Para ayudarnos Los unos Con los otros Bien Gracias a todas Por conectarse Que tengan lindo día Bendición